bueno el día de hoy vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal entonces lo más importante cuando empiezan el vídeo ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga presionando y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto suscríbanse y apreten la campana arriba porque youtube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis vídeos nuevos, entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones así que nada chicos eso más que todo los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor vídeo y los veo pronto apreten la campana, no suscríbanse. Hola chicos como están el día de hoy aquí en Chegolen chicos vamos a continuar con Deep miren seguramente se van a preguntar y qué chucha has hecho ahí en otra isla en la isla ya si estaba anteriormente en la isla de allá bueno decidí venirme de vuelta de noche por un tema de que realmente tenía que grabar por decirlo así y para ese tema tenía que estar acá ok ahora estoy bastante bien pero necesito dormir hace varios días que no duermo así que necesito descansar un rato y tomar un buen descanso para estar sanito por decirlo así ahora tengo un poco la cagada con el tema del orden porque ya prácticamente tengo todo desordenado pero 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 empiezo a ordenar mis cajitas por ahora por acá por ahora y ver si es que logro terminar tengo que tener lo base que es esto siempre lo base va a ser esto o sea tener esto 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 y la linterna pero la linterna por ahora no por ahora no entonces estas cosas voy a intentar un poco ordenar la verdad para no tener tanto desarme en las cosas que tenemos lamentablemente no se puede ordenar mucho así que no sé qué voy a hacer tengo estas cosas botadas y tengo que pensar ahora qué voy a construir porque al final necesito esa pica entonces voy a necesitar investigar y necesito madera tengo uno de esos pero necesito piedras así que de lo contrario voy a tener que prácticamente voy a tener que prácticamente ver qué hago porque no sé todavía tengo que buscar piedras eso sí sé así que voy a tener que pensar en irme a otro sitio la verdad que voy a tener que también pensar en pescar o tomar agua la comida la verdad que por ahora la podría dejar acá arriba y esto está hecho para eso está hecho como para para poner la comida y que realmente está hecho para eso para cocinar para que no se queme la comida y listo que eso es lo que yo creo porque como que smoke viene a ser baño como que por decirlo de cierta forma yo no creo que lo pueda abrir la verdad voy a necesitar algo para abrir esto definitivamente y acá es labor maker tal vez que con esto pueda ah no eso es como para fíjense que tengo dos tengo dos de esos antibióticos una hacha que la voy a llevar conmigo ah no porque es una hacha más no tan buena el día 7 ok tengo un par de cosas y no he terminado la casa todavía ese es el martillo que tenía me lo voy a llevar porque probablemente lo voy a necesitar porque son las cosas básicas entonces voy a aquí voy a dejar la comida voy a dejar esto voy a recoger los cocos que están acá por lo menos esos de allá también tengo muchos cocos creo que lo que más tengo es cocos ahora lo malo es que estos cocos ya están vacíos estos cocos no se ven no se comen por decirlo así o sea no se toman simple y llanamente están vacíos entonces puedo utilizar para comer ahora voy a comer de ahí y eso estaría me envenené o algo por el estilo y ahora tengo bastante vida no debería preocuparme por eso eso sí lo puedo llevar conmigo no puedo atar eso voy a revisar la bengala y eso la piedra entonces acá hay una cosa que sí es importante ok la bengala la voy a dejar aquí con la otra bengala la piedra la voy a dejar acá también porque para qué llevarla no sirve no saco nada llevando esa piedra entonces este ahora sí puedo llevármelo ahora estas cosas que son cosas muy importantes probablemente la voy a dejar acá lo malo es que no existe un cofre o sea no hay no hay no existe un cofre no existe un lugar donde guardar tus cosas entonces eso me parece mal debería existir un cofre debería existir algo donde uno pueda realmente dejar algunas cosas por decirlo así yo tampoco lo voy a dejar que llevar no me sirve de nada no existe un sitio donde uno pueda llevar cosas palos realmente los necesito pero no para acá sino para la casa tengo más palos pueden que si me haré esto que nunca lo termine y ya entonces el techo tal vez lo podría cambiar pensando en que el techo lo puedo cambiar la verdad no lo voy a cambiar más adelante por ahora no, ahora voy a quedarme con lo que tengo entonces voy a ponerlo ahí porque al final es lo que necesito y mirando el reloj estoy un poco muerto de hambre entonces eso es lo que es madera por lo menos ya tengo algo más está empezando a llover pues ahora quiero concentrarme en olvidémonos de eso olvidémonos de eso ha empezado una tormenta y tratemos de hacer un wood o un plank farming flood no este es, ah vos podemos hacer este un corrupt farming flood ok que es como del material que yo justo tengo ahora lo que yo no quiero ojo lo que yo no quiero es que se lleve mi barco porque la tormenta puede ser fuerte esta es nuestra primera tormenta es nuestra primera tormenta es nuestra primera tormenta y pareciera que va a ser una tormenta bastante fuerte entonces esto lo voy a dejar más o menos ahí fíjense que no es una tormenta normal ojo es una tormenta más fuerte de lo normal lo voy a grabar porque no quiero morir o sea no sé que pueda pasar pero cago a fruit yo creo esta isla es bastante pequeña pero ya decidimos hacer la casa acá así que voy a poner mi trustee trustee farming flukate farming flood yo lo tengo whole es que hay que farm yo no tengo Una cuerda O sea, puedo hacer Puedo hacerlo justo Ah, no, no voy a poder hacerlo Bueno, no importa Voy a tener que dejar los materiales acá Una, tres conmigo Voy a dejar los materiales acá Ahora Veamos que hay aquí Aquí hay cuerda Así que También lo voy a dejar acá No lo voy a llevar ¿Para qué? Pero esto está vacío Entonces acá adentro Podríamos meter La linterna Y llevarnos eso Y llevarnos eso Y quedarme con un espacio O sea, martillo Cuchillo Y eso Más la linterna ¿Ok? Entonces lo que yo haría Es Es esto Smoke O sea, tal vez O sea, tal vez Tal vez hacer esto Chicos El loom Y el hop Los dos te piden Madera solamente Y cuerda Ocho cuerdas Y madera Entonces voy a A dejar unas cuantas cajas acá ¿Ok? Para tener espacio No sé cuántas Tengo cuatro Necesito más Hay que ver Si es que el bote No se ha movido No, el bote está ahí Ya, perfecto Necesito aún más Pero también necesito Tomar agua Porque estoy que me muero de sed Cada vez esta lluvia Sería genial Como para tomar agua Pero No nos No tomamos agua De la lluvia La verdad No Voy a tener que irme A otra isla Chicos No voy a poder hacer eso ahora O sea Ni siquiera tengo una Un coco En ningún lado Acá tengo un coco Claro Pero es un coco No Voy a tener que irme En estas situaciones De urgencia Voy a tener que Dejar esto De lado Y dejar Tomar el coco Que tengo Solamente es uno Y Tomármelo Es como Lo único Que puedo Hacer En este momento Es como Solamente Para frenar El secado Que voy a Voy a Tener un problema Acá Que no me voy Ya pasó la tormenta Y estoy llevando Todo Ok Así que estamos bien Eh Tengo un montón De cosas ahí Esa isla De allá Ya no puede ser Eh Pero tampoco sé Cual otra isla Es más cercana La verdad Me voy a pegar Un chapuzón Allá Eh Tal vez De allá Esa De allá Tal vez De allá Pueda ser Un Un buen Lugar Solo me vengo Acá Por si acaso Ah No Solamente Por eso Nada más Eh Solamente Por si Se me quedó Algo Tiburón Entonces Me voy a ir Porque me va a querer Atacar este hijo de perra Tiene Atrás Mío Les voy a dejar Esto acá No me sirve de nada Voy a ver si lo ataco Así conche su madre En realidad Ya no tengo tanto tiempo Así que me voy a ir No más Voy a agarrar No tengo O sea No tengo agua Entonces Es suma urgencia Eh Tomar este botecito E irnos de acá Chicos Entonces Tengo esa isla Voy a Tener que ir a la isla Allá Gracias a Dios Ya tenemos Este bote Si no Olvídense Cómo sería O sea Sería lentísimo Llegar allá Si no Sería eterno O sea No podríamos Ni siquiera pensar En ir a esa isla Porque Están lejos Pero no tengo Ya no tengo cocos allá No tengo cómo alimentarme Así que O sea Cómo tomar agua Necesito llegar a una fuente de agua Lo más rápido posible Y de piedra Porque Son cosas que me faltan Que no tengo Voy a tener que Priorizar en ese sentido No No tengo No tengo nada No tengo absolutamente nada De eso Tiene que haber alguna forma De poder hacer el agua O sea De poder Lavar el agua Del mar Que Yo sé que Cuando tú hierves El agua del mar Del mar Te la puedes tomar Así que Debería ser posible Hacer eso Ahora vemos Esta isla Es bastante pequeña Así que Más de lo que Ya Ya está nuestra isla Ya La verdad La verdad La verdad Está bastante Lejos Ya Ok Necesito Con urgencia Algunas Algunos Cocos Bote el coco Que tontera Esperemos que esta isla Me dé un poco más De cosas Porque La verdad Que Las necesito Pero con Urgencia Les voy a botar Mis cajas Por acá Que este es como Vengo con Vengo con todo O sea Para robarme La isla entera O sea ¿Dónde estás coco Dónde estás Ahí te vi Hay cocos Allá Me voy a sacar Mi linterna Porque no veo nada Y al final La linterna Me va a ayudar Un poco Estoy muriendo En la oscuridad La vida Es más peligrosa No tengo más Que eso Y aquí hay un par de cocos más Aquí hay un par de cocos más También No quiero ser abusivo Con los cocos Porque Ser de un depredador Yo tengo seis cocos Ser un depredador No es bueno Ok Hay que tratar de De agarrar lo mayor posible Sin destruir la fauna Necesito sacar la pica Yo creo que la pica Me va a dar Me va a dar Piedras Piedras Yo creo Es coquitos Vengan a mí O O madera Necesito madera Madera No Este árbol Necesito hacer una fogata No Voy a tener que botar Los cocos Es lo que me queda Es comer No más Que no veo nada Entonces Tal vez hacerlo Al lado de la luna Me va a ayudar Un poco más Tengo que recoger Claramente Mi No Por favor No te vayas Soy muerto Soy muerto de sed Y aún no descubro La forma De Poder Satisfacerme Por decirlo así Ya Ya Hay vampiros O sea Murcielar Ya no Pero aún me falta agua Voy a tener que Me voy a comer Me voy a comer Un coco ¿Qué pasó? Es un pedazo de coco Estoy lleno Tengo sed todavía Entonces voy a La sombra realmente me da miedo Voy a Necesitar Igual Buscar Ah Pero acá tengo Ya ok Pensé que me faltaban Pero O sea Pensé que no tenía Mejor dicho Pero no Si tengo Fíjense que Somos Prácticamente Depredadores De los cocos Porque Al final Del Del hecho Por decirlo así En esta isla voy a sacar Madera Porque necesito Madera igual Al final Del hecho Igual Estoy siendo Depredador O sea Estoy matando Todo O sea Agarrando lo que me sirve Dejando lo que no Que los cocos vacíos La verdad Que no me sirven De nada Entonces Voy a guardar la piedra Voy a tratar De recoger Lo que queda Vamos a buscar Vamos a ver si es que Encuentro más piedra Por acá Estas piedras Son Eso es lo que yo necesito En serio Pero No lo encuentro La verdad Entonces Otro palo Bueno La mierda Voy a tener que cortar Una arbol Así que Bueno Lo bueno Que acá Me alumbra La luna La luna Pues me voy a llevar Eso lleno Ya no me cae Nada más Así que Voy a Ver que más hay La verdad A ver si es que Encuentro Otro pedazo De esa como lana O sea Como No es lana En realidad Es como Como plástico Entonces esta Es bastante Pequeña En serio Es súper Pequeña Y no me he dado Cuenta Pareciera Que allá Pareciera que A donde yo apunté Hay como un barco Hundido Pero Más que eso No Ah Acá hay uno También Les voy a esperar El día La verdad Mientras tanto Como Yo quería Ver Que iba a hacer La verdad Iba Que necesitaba Piedra Y porque Iba a construir Estas dos cosas Entonces voy a sacar Yuka Porque eso era Lo que quería hacer Para no No desconcentrarme En realidad Con lo que tengo que hacer Me voy a alumbrar Porque probablemente No quiero perder No quiero perder Yuka La verdad Les voy a juntar La mayor cantidad Porque al final Voy a usarla toda También la madera Que necesito Sacar madera Pero antes Quiero revisar Igual Las cosas Que voy a llevar Tengo 13 Yungao Yungao No es Yuka Pero bueno A mi es como Muy parecido La verdad Les tengo Un poquito De frío Temprano Todavía Y ya Imagínense Que ya tengo Ya tengo sed O sea Son flechas Ustedes hice Cuatro Y las voy a guardar Aquí no Aquí no Cuatro Dos Está lleno Está lleno De estos murciélagos Necesito Cortar un árbol La verdad También podría llevar Podría llevar más Yunga Pero Prefiero irme Por un árbol En serio Ahora Lo que me preocupa Es la sed Por ahora Por ahora Está piola Pero No sé qué tanto No sé No sé qué tanto La verdad Qué tan Qué tan Suave Sea ¿Saben qué? Me voy a meter al agua Tal vez No es un buen Momento Pero ¿Saben qué? Voy a hacer Más inteligente No voy a nadar Directamente al agua Esto Voy a dejar Todo acá Voy a Subirme a mi raft La isla mía Está allá Así que no No tengo que perderme Ojo Donde yo tengo Mis cosas Es derechito Para allá Esto es como Lo más inteligente Por lo menos Allá arriba No hay nada Hay mantarrayas Abajo Tiburón Tiburón Fíjense Ahora Al arriba De mi raft No puede hacer Absolutamente Nada Así que No me voy a mover La verdad Que no me conviene Hacerlo ahora Está ahí Es arriesgarme La verdad Me encanta El rastro Es increíble No hay nada Del otro mundo Pero es increíble Ya Así que nada Chicos Yo creo que eso Va a ser por el día Ya saben Suscríbanse Ajen like Comenten los videos Comparten el canal Y los veo Pronto Aprende la campana Arriba Yo creo que eso No hay nada Hacerlo ahora